Julio Verne, uno de los escritores más importantes e influyentes de la historia. Un hombre cuyo legado literario marcó una gran cantidad de generaciones. Un hombre que se anticipó a muchos sucesos ocurridos en nuestro mundo y principalmente un autor que ha sido realmente objeto de una gran cantidad de especulaciones, misterios y enigmas sobre su impresionante capacidad de crear historias, de mencionar tópicos que terminaron haciéndose realidad en nuestro mundo. Julio Verne, un autor cuyo legado es inmortal y que realmente queremos examinar a profundidad en este dossier, aquí en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La Mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Y en esta oportunidad, hablando sobre Julio Verne, quizás tal y como lo han denominado algunos investigadores, el gran autor, el hombre que inventó el siglo XX, así denominan algunos expertos a este increíble Julio Verne, pues quiero sumar a este dossier a un invitado ya conocido por todos ustedes, la comunidad de Mandrágora, Camilo Manjarres. Camilo, bienvenido de nuevo aquí a tu casa, Mandrágora. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Alejo. ¿Cómo vas? Un saludo para ti y un saludo para cada uno de los oyentes. Ahí estuve, te cuento, haciendo un recuento de los comentarios que hicieron en la última participación que hiciste acá y todos muy positivos, diciéndome, vuelve a llamar a Camilo, 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 Camilo. Así que tienes una fanbase muy grande, pero sobre todo mucha calidad en tus aportaciones. Quiero agradecerte públicamente, Camilo, porque creo que ese dossier que hicimos la última vez sobre China fue bastante bien recibido. Así que nada, de verdad que para mí es un honor, un privilegio hablar contigo en específico, en específico, perdón, sobre Julio Verne, un autor que realmente siempre me ha fascinado, no solamente a mí, sino a todos los fanáticos del misterio. Cuando te hablan de Julio Verne, Camilo, ¿qué piensas tú, desde la perspectiva tuya, como historiador y como también amante de la literatura? Vale, Alejo, antes de responderte, en serio, estoy agradecido con tus espectadores y de nuevo, gracias por la invitación. En serio, les mando un calgadorazo. Y bueno, Alejo, yo opino que Julio Verne era un visionario, ya sea desde esa manera que tenía para plasmar sus relatos en el sinfín de libros que publicó. Y podemos ver claramente que hay libros que son muy interesantes desde aspectos históricos, geográficos, como puede ser La Vuelta al Mundo en 80 Días, como puede ser Viaje al Centro de la Tierra. Entonces creo que es un personaje que desde la parte de la literatura es sumamente importante para estudiarlo y para debatirlo como lo vamos a hacer esta noche. Yo creo que es fundamental ese aspecto que has comentado. Yo creo que Julio Verne no solamente fue un gran autor, sino un visionario. Estamos hablando de un hombre que realmente se anticipó a muchas cosas que ocurrieron y haciendo rápidamente una semblanza sobre la vida de este importante autor. Julio Verne nació en Nantes, en Francia, el 8 de febrero de 1828. Un hombre que provenía de una familia burguesa francesa de esa primera mitad del siglo XIX. Su papá era Pierre Verne, un importante abogado con relativa fama y prestigio en aquel entonces en Francia. Julio, realmente muy influenciado por la carrera profesional de su papá, estudió Derecho. Sin embargo, realmente su gran gusto, su gran amor y su capacidad para crear literatura definitivamente lo obligó a dar un viraje en sus aspiraciones profesionales y dedicarse al mundo de las letras. Y hablando sobre el mundo de las letras, pues Julio Verne tiene obras tan importantes como De la Tierra a la Luna de 1865, 20.000 leguas de viajes submarinos, 1870. Obras que marcaron, que dejaron una huella indeleble, no solamente desde el siglo XIX, sino hasta nuestras épocas. Y detrás de cámaras hablábamos con Camilo que estos libros, realmente más allá de ser impresionantes, obras literarias, tienen una importancia profética. Fueron textos que realmente en su momento postularon inventos, tecnologías y por qué no decirlo, incluso hasta dinámicas sociales que décadas después, y por qué no decirlo, un siglo después, terminaron materializándose en nuestro mundo. ¿Qué nos puedes decir, Camilo, sobre estos libros proféticos de Julio Verne? Bueno, Alejo, pues creo que uno de los libros que en algún momento nosotros, los amantes del misterio, habremos leído o quizás escuchado, es Viaje al centro de la Tierra, uno de mis libros preferidos. Y de hecho, Alejo, y aquí a los oyentes, yo les quiero recordar que este libro nos muestra cómo unos aventureros deciden hacer como un viaje al interior de la Tierra y cuando llegan al interior de la Tierra, efectivamente se dan cuenta de varios aspectos. El primero, que la Tierra no es como se muestra, que tiene, pues, por decirlo así como totalmente el manto y magma y demás, sino que tiene vegetación, tiene animales, tiene hasta un propio océano y un pequeño sol en miniatura, o sea, lo que conocemos como una Tierra dentro de la Tierra. ¿Qué ocurre? Este libro, que posteriormente causó mucha repercusión, porque algunas personas creían que eran simplemente fantasías de Julio Berni, que él decía como, me lo estoy inventando y que esto no puede ser real, pues, posteriormente, se ha comprobado que sí puede existir un mundo dentro del mundo. Y es que, precisamente, Alejo, y le comparto a los oyentes, en el 2019 se hizo una investigación, la cual se publicó en una revista importante a nivel mundial, llamada Sainz, la cual nos menciona que a 660 kilómetros de profundidad, se encontraron montañas, así como lo están escuchando los oyentes, montañas de gran tamaño, y es más, también encontraron llanuras planas, vegetación y hasta un lago intraterreno, lo que podemos ver, que Julio Berni, cuando escribió de la viaje al centro de la Tierra, prácticamente estaba profetizando lo que en el 2019 se encontró. Y ojo, no solo en el 2019, porque en el 2014, también se hizo una investigación y se descubrió que hay lagos en el interior de la Tierra y hasta un posible mar. Entonces, aquí yo creo que los oyentes, en algún momento, habrán escuchado la historia del Almirante Vir. Era un piloto de guerra norteamericano, el cual, pues, hizo una expedición y él escribió en su diario que, posiblemente, vio un mundo en el interior de la Tierra y él denominó que la Tierra es hueca, esa teoría conspiranoica de la Tierra hueca. Bueno, muchos relatos escandinavos también nos hablan de esto. Entonces, nosotros podemos decir que, bueno, que antiguamente eran simplemente relatos y que no podría ser real. Llegó Julio Berni y podemos decir, bueno, era una persona que tenía, era visionario, que se inventó esto, pero que no es real. ¿Pero qué ocurre? Llegó el año 2014, se descubrieron océanos en el interior de la Tierra. Llegó el año 2019 y en la revista Science se publicó este trabajo. Entonces, es bastante impresionante cómo Julio Berni tenía este conocimiento y nos intriga, ¿no? Y nos cuestionamos de él cómo sabía esto. ¿Será que tenía visiones del futuro o simplemente fue adelantado a su época? Yo creo que, Camilo, has hecho una descripción excepcional, principalmente de este viaje al centro de la Tierra y, como tú decías, una obra que este hombre concibió en 1864 y que realmente se anticipa a sucesos que luego, en cierto modo, son confirmados por la ciencia oficial, como tú bien nos comentabas, la revista Science, hallazgos de algunas de las mentes científicas más importantes del siglo XXI y que concuerdan con gran parte de esta literatura, de esta imaginación, por así decirlo, de Julio Berni. Realmente un hombre con una capacidad de visionar cosas que serían descubiertas a futuro o quizás un hombre que tenía información privilegiada. Es más, respecto a parte de su literatura, y también quiero hacer mención, ya que estamos hablando sobre este tópico aquí en este apartado del dossier, en el libro de la Tierra a la Luna de 1865, se anticipa casi con un siglo de antelación al alunizaje, a la llegada del hombre a la luna, 20 de julio de 1969, es decir, 104 años después, oficialmente hay una misión tripulada por parte de astronautas norteamericanos que llega a nuestro satélite, a la luna, y algo muy curioso que han comentado los investigadores que han hecho esta serie de pesquisas sobre la obra de Julio Verne, es que él, en esta obra de la Tierra a la Luna, hacía una descripción de un lugar muy similar al Cabo Cañaveral, un lugar desde el cual los norteamericanos realizan las misiones tripuladas de los astronautas, o sea, no solamente le atinó que técnicamente íbamos a llegar a nuestro satélite natural, sino también a la descripción del lugar, y también más inquietante es que en algunas de sus obras y de sus escritos, él llegó a comentar que en el futuro una serie de telégrafo electrónico muy sofisticado, fíjense, casi como una especie de referencia a lo que hoy en día conocemos como el correo electrónico, iba a terminar realmente haciendo caducar a la correspondencia tradicional, un hombre que sinceramente es excepcional, Camilo, y creo que ha sido un excelente pistoletazo para este dossier. Dentro de lo que habíamos estado hablando sobre este dossier, Camilo, para desarrollar en este espacio, tú me comentaste de un tópico que me llamó muchísimo la atención porque en algún momento lo había escuchado, pero no entendía, no solamente la complejidad que revistía respecto a Julio Verne, sino la gran cantidad de personajes importantes relacionados con algo que se conoce como la sociedad de la niebla, un grupo hermético, una sociedad secreta que de acuerdo a algunos investigadores tuvo dentro de sí algunas de las mentes más brillantes y más privilegiadas de la historia, entre ellos a Julio Verne. ¿Qué nos puedes decir, Camilo, sobre la relación de Julio Verne y la sociedad de la niebla? Pues como apartado interesante, podemos ver que el mentor de Julio Verne en esta sociedad fue nada más y menos que Alejandro Dumas, una persona bastante importante y conocida en la parte de la literatura. Y es más, creo que algunos de nosotros hemos escuchado o hemos leído que Alejandro Dumas escribió el libro del Conde de Montecristo. Hay un relato que se cree que este monte, este Conde, perdón, está inspirado en la leyenda del Conde de San Germán, que supuestamente era un personaje que era inmortal. Pero bueno, ¿qué ocurre? Se cree que cuando Julio Verne hizo parte de esta sociedad, la Sociedad de la Niebla, era como un grupo secreto parecido a los Illuminati y de hecho, se ha comprobado que la Sociedad de la Niebla y los Illuminati colaboraban entre sí en esta época. Precisamente, en el siglo XVI se cree que se fundó la Sociedad de la Niebla, que posteriormente pasó a llamarse con diferentes nombres. ¿Pero qué ocurre? La Sociedad de la Niebla le rendía un culto a un libro, un libro que se llama El Sueño de Polifilo. Este libro trae tratados de alquimia, de arqueología, de arquitectura y es un libro que en la parte de los alquimistas, del esoterismo, es muy estudiado para buscar lo que todos conocen como la piedra filosofal. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas que han leído los libros de Julio Verne se han dado cuenta que hay un mensaje entre líneas y te lo coloco muy sencillo y a los oyentes. Cuando lo leemos, normalmente siempre vemos, ya sea Viaje al Centro de la Tierra, La Isla Misteriosa, La Vuelta al Mundo en 80 días, que es un grupo de personas que se están como aventurando a conocer un nuevo lugar, un nuevo sitio que se están como iniciando en algo, ¿me entiendes? Y cuando se habla de iniciación se hace referencia quizás a un grupo secreto, a una secta, entonces nos muestra que entre líneas Julio Verne nos habla de cómo un pequeño grupo de personas se está iniciando en conocimiento y está buscando algo. A partir de esto, como ya lo hemos mencionado, como Viaje al Centro de la Tierra, como de la Luna, de la Tierra a la Luna, se cree que Julio Verne tuvo información de acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro y los dejó plasmados en sus libros de forma secreta para que las personas como tú, como yo y como los oyentes que hoy nos están acompañando tuvieran esa capacidad crítica de investigar y ver qué ocurre, qué pasa más allá. Realmente he sorprendido con todo esto que nos comentas, Camilo, porque yo había escuchado algo en su momento de la Sociedad de la Niebla y cuando hablabas de Dumas, de ese libro del Conde de Montecristo y veo que a este grupo hermético también pertenecieron importantes autores como Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia, una de las obras de literatura universal más importantes de la historia, personalmente uno de mis libros favoritos, Miguel de Cervantes Saavedra, Gett, estamos hablando de figuras fundamentales en la literatura universal y bueno, junto a ellos Julio Verne, este importante autor de quien estamos hablando en esta oportunidad y realmente creo que fueron personas que se anticiparon, personas que tuvieron la capacidad de dejar un legado cimentado en letras de realmente libros de obras que cambiaron que marcaron muchísimo la historia de nuestra civilización sobre eso Camilo tú piensas que quizás en el seno de este grupo hermético de la sociedad de la niebla tenían quizás la capacidad de anticiparse a sucesos que iban a ocurrir o quizás serían los orquestadores como dicen por ahí los que mueven los hilos para que sucedan hechos realmente importantes en la historia porque es que me quedo con algo que tú decías Camilo y es que este grupo se le relacionó mucho con los Illuminati que tener en cuenta uno de los grupos de poder más importantes de la historia y a quienes se les atribuye estar detrás de muchos sucesos que cambiaron para siempre el devenir de los siglos que nos puedes decir al respecto crees que ellos se anticiparon o fueron los que orquestaron algunos de estos cambios Camilo y bueno Alejo inicialmente siempre he creído que ellos orquestaron todos los acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro y es que precisamente ya que estamos hablando sobre Julio Verne y estos acontecimientos podemos ver que hay un libro que es poco conocido para algunos que se llama París en el siglo XX y este libro nos menciona como Julio Verne nos habla de una construcción parecida a la Torre Eiffel muchos años antes que ocurriera también ha sido una referencia posiblemente al internet a los automóviles y al metro y lo otro que toca mencionar es que este libro estuvo 130 años censurado o sea estuvo oculto porque no quisieron publicarlo entonces efectivamente yo sí creo que estas élites estos grupos secretos y orquestan los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro muy interesante precisamente Camilo como nos hacías referencia a esta serie de sucesos de los cuales fueron en cierto modo anticipados por Julio Verne en su obra un hombre que estuvo relacionado realmente con élites y quizás esas élites le suministraron información privilegiada que este hombre como muy bien decía Camilo Manjarres nos fue consignando a cuentagotas en sus libros y de esa manera personas como todos nosotros pudimos acceder a estos datos privilegiados queremos conocer su punto de vista ahí en la caja de los comentarios sobre estos tópicos que estamos hablando y Camilo un detalle también muy interesante que me comentabas detrás de cámaras aportas de realizar este dossier fue el hallazgo de algo que tú me comentabas como una posible cápsula del tiempo donde se encontraron realmente material relacionado con documentos de Julio Verne con información relacionada con este importante autor ¿qué nos puedes decir sobre esta cápsula del tiempo de Julio Verne? Bueno Alejo inicialmente Julio Verne ya como hemos mencionado que hizo parte de esta sociedad y demás en la tumba de él se han encontrado grabados con símbolos esotéricos de alquimia y entre estos grabados un grupo de estudiantes de la Universidad de Descartes decidió analizarlos y se dio cuenta que eran como coordenadas para una posible cápsula o un posible baúl que él quiso enterar entonces ¿qué pasa? en el año de 2016 la Universidad de Descartes efectivamente en los Pirineos encontró esa cápsula del tiempo ese baúl la cual pues la poca información que hay y en ese momento en el 2016 que salió a la luz mencionaron que a través de una pequeña sonda con cámara lograron observar que habían unos documentos un anillo con un símbolo bastante extraño una llave y unos libros según declaraciones textuales de los estudiantes y de los encargados de este descubrimiento mencionaron que iban a abrir la cápsula y que posteriormente iban a mencionar totalmente cuál era su contenido estuve investigando durante bastante tiempo y tú puedes buscar los oyentes y recientemente no hay ninguna información reciente sobre lo que se encontraba en la cápsula lo único que se sabe es que es un libro unos documentos una llave y un anillo pero aquí quiero hacer un paréntesis y es que en la vida de Julio Verney él tuvo tres acontecimientos que lo marcaron no sé si tú sabías pero uno de ellos fue que su sobrino lo intentó asesinar le disparó varias veces pero pues no pudo terminar con su vida algunos creen que lo intentó asesinar porque Julio Verney quiso salirse de la sociedad de la niebla entonces por eso su sobrino intentó asesinarlo el segundo acontecimiento que marcó Verney es que quemó más de 300 documentos y libros de él nadie sabe por qué quemó los documentos y los libros y el tercer acontecimiento que fue bastante importante para él fue que obviamente en su tumba antes de morir él quiso sí o sí dejar plasmado estos símbolos de alquimia en su tumba ahora bien la cápsula del tiempo que se encontró con estos documentos asumo yo que posiblemente va muy de la mano con los documentos que él quemó en su momento y esa llave que se encontró en esta cápsula quizás es una llave para abrir por qué no un baúl o un lugar donde tenga información más precisa de esta sociedad de la niebla y de algunos acontecimientos futuros que dejó plasmado Julio Verney y es más mira ya que me acuerdo y te lo leo textualmente y se lo comparto a los oyentes no sé si tú recuerdas cómo se llamaba el tercer astronauta que fue con Neil Astron en la misión del Apolo 11 no lo recuerdo en este momento Camilo para ti y para los oyentes el astronauta es de apellido ya te lo digo es de apellido Collins ¿verdad? se llama Collins es el apellido y Julio Verney publicó un libro que se llama Alredor de la Luna que es totalmente diferente de la Tierra a la Luna en el libro Alredor de la Luna hay un astronauta que su nombre es Nichols y Nichols al revés es Collins entonces aquí es cuando uno dice como ¿qué está pasando? ahí tú lo dijo literalmente Camilo yo creo que todos quedamos ahorita wow que buena sincronía y que buenos datos amigo realmente que buena investigación has hecho al respecto y aquí antes de despedirnos Camilo y jugando un poco a la a la especulación histórica yo sé que la la ciencia que tú estudias la carrera tu profesión la historia busca ser lo más precisa y lo más rigurosa posible ¿tú qué piensas que pueden contener esos documentos de Julio Verney? ya nos habías dicho que podía ser información relacionada con la sociedad de la niebla pero crees que quizás incluye información tan importante o quizás tan realmente que pudiese suscitar un nuevo paradigma si se descubrieran ¿qué opinión tienes al respecto Camilo? y claro le digo yo opino totalmente que los documentos que pueden existir acá son como decirlo son notas con nombres totalmente reales de personajes o acontecimientos que pueden pasar en el futuro porque lo menciono digamos en los libros de Julio Verney y hago otra referencia hay un libro que se llama 500 millones de la Begun este libro que también fue publicado hace bastante tiempo le quiero comentar a los oyentes que literal describe un personaje con delirios racistas que es alemán y que quiere enaltecer a la raza aria mucho tiempo antes de la llegada de Hitler entonces podemos decir que Julio Verney en sus libros ya marcaba acontecimientos que podrían pasar pero entonces en esta cápsula del tiempo en estos documentos creo yo que hay nombres de personajes que si se mencionan de lo que ellos han hecho en la historia y que quisieron orquestar hacia el futuro cambiaría totalmente a la humanidad temas que no se pueden publicar en libros que no se pueden hablar digamos en videos ahorita haciendo referencia a la actualidad porque sería un paradigma totalmente nuevo entonces creo que son escritos que podrían transformar la historia de la humanidad y como yo te digo se llama 500 millones de la Begun por si deseas leerlo y claramente es una persona racista que quiere enaltecer la raza aria y que es alemán y obviamente fue muchos años antes que Hitler entonces encontramos estas referencias que uno dice como bueno Julio Verney será que fue el viajero del tiempo atrapó información de la sociedad de la niebla y la filtró en los libros me volaste la mente con ese dato sobre este tipo que estaba obsesionado con los arios Camilo no lo conocía y realmente maravilloso te lo digo porque pues realmente siempre me ha llamado la atención la segunda guerra mundial todo lo relacionado con este periodo histórico y bueno y que Julio Verney incluso también haya podido darnos un indicio más que claro sobre un personaje súper importante en esta contienda global creo que es fascinante maravilloso yo realmente como siempre estoy encantado de contar contigo en este espacio Camilo muchísimas gracias por tu tiempo por tu sapiencia y pues quiero este momento que por favor nos compartas tus redes sociales como podemos acceder a tu canal de YouTube Misterio Oscuro y bueno e invitar a los a los suscriptores aquí de Mandragora que te acompañen en tu espacio veo que ya estás muy cerca de los 300 suscriptores y bueno realmente haces muy buen contenido para mí es un gusto que estés aquí en Mandragora amigo vale Alejo de nuevo en serio muchas gracias por la invitación gracias a los oyentes que están aquí con nosotros gracias por compartir y bueno pueden seguirme en YouTube y en Instagram como Misterio con doble O Real Piso Oscuro manejo todos los temas del misterio que pueden existir y interactúo constantemente entonces espero que las personas disfruten del contenido espero que hayan disfrutado esta tertulia y en serio muchas gracias por invitarme y estoy totalmente agradecido no amigo de verdad siempre es un gusto de verdad traerte a este espacio y ya saben apoyemos a Camilo en su espacio también queremos vamos a estar muy pendientes de los comentarios así que de verdad queremos conocer su punto de vista sobre este dosier y como siempre digo para despedir si llegaste hasta este punto del video te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas eso me ayuda mucho y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva lo que estamos entre todos y que el misterio es cultura nos vemos nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora hasta pronto muchas gracias chicos chao chau 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 Gracias por ver el video.